Si es que yo te cuento En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sientas Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paz Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Y yo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti Te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No te cuento si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían manzatan Y una voz hermosa que mil paisas se retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró Hace ese tiempo y se tuvo Si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paz Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo